...de exorcismo que les están haciendo. Me da risa a mí también, pero creo... No, no hay o cómo explicarlo, cómo preguntarlo de mejor manera. Dime qué pasó con ustedes. ¿Se atrevieron a buscar mejoría para sus distritos? Tú tienes 24 mil votos que te apoyan. Eso de la noche a la mañana ya desaparecieron. ¿Qué está sucediendo? Estamos trabajando. Esto es una decisión que se dio interna con el grupo parlamentario. Yo sigo siendo diputada del PAN. Yo sigo siendo la representante de mi distrito. Yo siempre he dicho no me expulsaron a mí. Expulsaron a todo un distrito. No expulsaron a Sandra Hernández. Expulsaron a todo un comité municipal que me apoya en cada uno de los municipios. Entonces, no se trata de restar. Al contrario, debemos de sumar esfuerzos. Y que si las opiniones son distintas y pensamos de diferente manera porque nos consensamos con todos los actores que en mi caso fue eso, consensarme con mis alcaldes, consensarme con mis ciudadanos, con los representantes de mis pueblos que son los que traían ahí la situación muy pesada financieramente hablando de cómo nos dejaron las administraciones, pues fue una decisión muy personal que yo tomé en consenso con ellos y apoyada precisamente para elegir este camino. El camino es que aprobaste tú la solicitud del presupuesto y un préstamo. Así es. Fue una reestructura y fueron créditos nuevos. Fue deuda. ¿Y a quién le molestó eso? ¿A quién le molesta que un municipio siga avanzando? ¿Sería tanto como decirle al tema no pidas prestado para que no trabajes? Así lo vi yo. Así lo vi yo. Exactamente de la misma manera. No podíamos nosotros trabajar ni correr un ayuntamiento porque nuestras finanzas no estaban en la mejor posición para hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues en los partidos políticos se manejan algunas líneas, algunas directrices. ¿Cuáles son los objetivos a nivel nacional? Yo siempre he dicho y me he manejado en mi profesión de la misma manera. No todos somos iguales. No todos los municipios están en las mismas condiciones. No todos los estados están en las mismas condiciones. Entonces ese ha sido siempre mi argumento, ¿no? Cada municipio tiene su situación y nosotros no estábamos en esas condiciones que nos convenía a nosotros hacer trabajar. El ciudadano que te está pidiendo resultados. ¿Te vas a defender? ¿Te vas a dejar? ¿De dónde viene este golpe? ¿Del comité, del grupo parlamentario, del comité? ¿El comité municipal? ¿El comité municipal? Este nos amonestó, nos sancionó a los, a los, bueno, en este caso fuimos tres diputadas porque nuestro compañero, él no es miembro activo, nosotros somos miembros activos, ¿no? Sin embargo, pues ahí nosotros interpusimos un recurso en lo personal. Yo próximamente voy a tener mi audiencia, le voy a hacer mi exposición de motivos a mi comité del por qué yo tomé esta decisión que ellos consideran que fue desobediencia, que ellos consideran que no seguimos las directrices, ¿no? A ver, una pregunta. Entonces, convencerlos ahí, ¿no? Disculpa, una pregunta aquí. En torno a esta situación, ¿a ustedes les dieron línea? ¿Les dijeron que votaran a favor o en contra? Ah, claro, claro, hubo una, hubo una disposición a nivel federal por los objetivos que se planteaba el partido desde el CEN, ¿no? Que es el comité, el comité nacional, ¿verdad? Ajá. Yo me consenso y me coordino con mis alcaldes de ver qué es lo que más le conviene a nuestros municipios, ¿no? Es decir, tú le respondes a la gente que es la que te eligió y que votó por tu partido. Yo respondía a mis representados, a las necesidades que ellos tenían, a tomar una decisión que ayudara y fortaleciera el arranque de un nuevo gobierno. Mis tres alcaldes son panistas, entonces no había por qué… En este caso, Imuriz, Nogales Sur, Nogales y Santa Cruz, ¿no? Y Santa Cruz. Ajá, entonces ahí interpusimos un recurso, próximamente vamos a tener nuestra audiencia para defenderme, obviamente que me estoy defendiendo. ¿Cuándo sería esto tentativamente? Creo que es el martes, el próximo martes, ajá, estamos pendientes de que me comuniquen la hora. Después de ese proceso, pues obviamente se dio la expulsión del grupo parlamentario, ¿no? El grupo parlamentario del PAN aquí en el Congreso nos expulsó a los cuatro compañeros, ellos crearon su propia acta constitutiva dejándonos fuera a nosotros. Eso no significa que nosotros dejamos de ser diputados del PAN. Yo quiero aclararle esto a mis representados y a todos los que han estado viviendo de alguna manera este escenario. Nosotros seguimos siendo diputados del PAN, nosotros seguimos trabajando con nuestra propia convicción, que fue lo que nos llevó a estar ahí. Yo tengo pues casi 20 años trabajando con el partido y he estado trabajando muy de cerca con mi comité. La gente que me conoce, yo soy maestra, tengo también casi lo mismo en el PAN que en el magisterio. Entonces, hay bastante relación con los empresarios, hay bastante relación con el magisterio, con los padres de familia, con las instancias, con las dependencias, porque estuve en las áreas de vinculación y eso me permitió pues que de alguna manera fui conocida, ¿verdad? Ahí en mi localidad. Diputada, a toda proporción guardada como Andrés Manuel López Obrador, el desafuero y este ataque, pues ustedes los posicionan en una situación pues que para algunos sería privilegiada, ¿verdad? Porque la gente no está en acuerdo con lo que está pasando, pero ¿cuál es tu futuro político? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a seguir trabajando a la comienda que me dieron los ciudadanos, que ese es el compromiso más fuerte que yo tengo, este sí quiero también comentarlo que mis representados no vieron mal esta decisión que yo tomé, porque ellos tomaron por mí, claro que no, mis alcaldes están en toda la disposición de apoyarme y comento que no lo vieron mal porque ellos votaron por Sandra Hernández y Sandra Hernández llevaba la bandera del Partido Acción Nacional. Y la sigue llevando. Y la sigo llevando. Esa bandera yo me la voy a llevar, yo no estoy pensando en cambiarme a otro partido, en hacerme independiente, todo lo contrario, yo estoy refrendando cuáles son los verdaderos principios y los valores que a nosotros nos han orillado a tomar decisiones ciudadanas. ¿Piensas que hay un malentendido? Yo creo que sí hay un malentendido ahí, ellos lo entienden de una manera, yo lo entiendo de otra manera, pero yo creo que lo más importante aquí es cómo lo entiende el ciudadano, o sea cómo la gente percibe esto, los ciudadanos, y esto no es nuevo, están cansados de los partidos políticos, quieren ver gente que piensa en la gente, entonces las agendas muchas veces de los partidos políticos, pues son alineadas, son alineadas, entonces, ¿por qué no apoyar agendas de partidos políticos, pues que sean congruentes, verdad, ciudadanas? Claro que lo hago, o sea, yo ahora en el pleno apoyé al grupo parlamentario del PAN con un exhorto que se estaba haciendo en el tema de seguridad, he apoyado también exhortos de otros partidos, estoy platicando con Morena, estoy platicando con PRD, decirles a ellos necesitamos hacer un frente común, que el ciudadano perciba, que nosotros lejos de estarnos manejando como un partido político, somos diputados de la gente, ¿no? Que finalmente ellos fueron los que nos pusieron. De alguna forma esto es lo que la gente espera, ¿no? Gente que trabaje y que sobre todo tenga los pies sobre la tierra y que pues también esto enmarca dentro de los principios del PAN. Así es. O sea, el PAN creo que no tiene robots como otros, o sí. Exacto. Y yo digo, y respecto de la gente y la dignidad y todo eso, ¿se les caería de algún tapete o qué pasó? Exactamente. Entonces, si nosotros nos estamos basando en partido, este, obviamente hay estatutos, hay normas, hay reglas, este, yo estoy totalmente en ese entendimiento que las hay, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que la solidaridad es para mis municipios, para mis ciudadanos, yo entiendo que la subsidiariedad es apóyalos, proveelos, dales las herramientas para que salgan adelante, yo entiendo que la dignidad y la persona humana y el bien común están con mis representados, porque yo nada más estoy representando a un cierto número de población y ahí debo de enfocar mis esfuerzos. Ahora, ¿por qué se ve mal también que a veces no podamos trabajar con otros partidos políticos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos tenemos partidos diferentes, religiones diferentes, le vamos a equipos de fútbol diferentes, eso no nos hace enemigos, eso nos hace respetar y ser tolerantes con las diferentes idealistas. ¿Qué no firmó tu partido en Acuerdo por México? A nivel nacional, ¿no? Ah, claro. Entonces, si nosotros nos vamos a aliar a algunas circunstancias, pues yo creo que también tenemos que aliarnos a las necesidades que tienen nuestros representados. Yo siempre me he dirigido como mis representados, soy su representante, entonces yo les tengo que dar cumplimiento, tengo que trabajar, tengo que hacer lo que sea necesario para proveerles a ellos que salgan adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi postura en este momento? Hacer lo que el ciudadano me pidió que hiciera, trabajar, no me alejé de mi partido, yo sigo trabajando con mi partido, yo sigo asistiendo a las reuniones a donde me han citado, el grupo parlamentario tiene una manera de pensar, la respeto más no la comparto, todos tenemos diferentes maneras de pensar, en este tenor es, hay que aliarse a lo que mejor convenga para nuestros representados y esa sigue siendo mi posición, sigo panista, soy católica, le voy a las chivas y eso no quiere decir que seamos enemigos. Oye, ya sabremos luego cuáles van a ser los resultados, ¿verdad? Sí, claro que sí, estamos en espera de ver cómo se dictamina la audiencia a través del comité y entonces ya les daremos nosotros a ustedes resultados. No tenemos tiempo que perder, el tiempo se va muy rápido, prácticamente dos años y medio, de manera efectiva para trabajar, es muy rápido, entonces necesitamos hacer política productiva y si dentro de esa política productiva, aliarte con otros partidos en algunas circunstancias, que cada municipio es diferente, es malo, entonces no avanzamos. Ok, te agradezco mucho.